El Estado es necesario y el mercado en todo caso en lo que sea posible, pero primero está el Estado. Y la necesidad que tenemos hoy desde el Estado de darle solución a esta gente frente a un problema que el mercado no se lo va a resolver. No es el problema de cómo hacemos para poder sostener simplemente el tema de la existencia de un crédito impotecario cuando aquello que hoy no pueden pagar su cuota, no puede estar la ausencia del Estado en darle la solución. Por eso creo que hoy tenemos la responsabilidad y esta es una oportunidad frente a los proyectos presentados de que tenemos que avanzar, cualquiera sea el modelo que elijamos, pero tenemos que darle una solución. Estamos obligando a las familias a acceder a las medidas judiciales. Usted lo dijo, diputado, toda la familia está yendo a la justicia a pedir una medida cautelar. Me parece que tampoco es la solución. Entonces creo que tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros. Tenemos que ver la sensibilidad y ver las familias que hoy no pueden pagar. ponernos en sus zapatos un poquito y decir, ponernos de acuerdo entre nosotros y que la política esté a la altura de las circunstancias y buscarle alguna solución a esta familia.